¿Listo para millar a todos en el concurso de castillos de arena, cabeza de balón? ¿No te vas a poner bloqueador? ¿Qué te crees? ¿La policía de la playa? Solo lo digo para que no te quemes. Uy, disculpa por no ser una diosa de bronce. ¿Por qué no haces algo al respecto? Ok, voy por el bloqueador. Tu piel es tan suave y delicada. ¿Más bloqueador? Sí, mi amor. Oh no, parece que los tirantes de tu bikini están estorbando. ¿Y qué podemos hacer al respecto? ¿Qué demonios fue eso? Bloqueador en Sprite. ¿En Sprite? Como sea, olvídalo cabeza de balón. Ni siquiera dejó que se lo untara. No se les olvide, chicos, seguir al creador de este divertido cómic. Tampoco se les olvide suscribirse al canal de la chica que hizo la voz de este video. Por favor, vayan y síganla. También no se les olvide seguirme en mis redes sociales, Twitter e Instagram. Y bueno, nada más. Yo me despido. Soy Jack CL y nos vemos. Adiós. 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 Adiós.